La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, advirtió que más del 50% de las mujeres en México están en riesgo de ser víctimas de violencia de género. En una ponencia magistral, el ombudsman Luis Raúl González Pérez refirió que esto es consecuencia de la falta de presupuesto para materializar las leyes y llevar a cabo políticas públicas, programas y acciones preventivas que promuevan el efectivo ejercicio de las mujeres a una vida libre de violencia. Al dictar la conferencia, Los Derechos de las Mujeres en México, Agenda de la CNDH, en el marco del foro, Avances y perspectivas del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, refirió que aún faltan acciones por parte del Estado mexicano. Recordó que el gobierno se ha comprometido a reconocer el goce, ejercicio y protección del derecho de las mujeres que establece las bases de coordinación entre la Federación y las entidades para erradicar la violencia, atenderla, sancionarla y prevenirla. Luis Raúl González Pérez, Ombudsman. Foto, Archivo Reforma. Llamó a atender esta problemática como asunto prioritario y urgente que se manifiesta ominosamente, indicó, en el espacio familiar, los centros educativos, en el ámbito laboral y en la propia comunidad. Señaló que la CNDH ha identificado diversos vacíos y omisiones que han obstaculizado la obligación gubernamental de proteger y promover los derechos humanos de este sector de la población. Detacó como ejemplo la no aplicación de la alerta de violencia de género contra las mujeres, ni la incorporación de los plazos que prevé la alerta de violencia de género en el cuerpo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su reglamento. Además de mejorar el acceso al Registro Nacional de Víctimas, así como de los mecanismos de reparación del daño a víctimas, y profundizar en la investigación, esclarecimiento y sanción de feminicidios y desaparición de mujeres. Resaltó que a noviembre de este año la única entidad que no ha tipificado el delito de hostigamiento sexual es la Ciudad de México, en esta nota. ¡Gracias!